Saludos bella, que tal tu día, espero que increíble como siempre, te doy la más cordial bienvenida a moda y tendencia, gracias por ver mi contenido, si te gusta te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para el día de hoy te hablaré de cómo lucir guapa a los 50, 60 y 70 años, ideas que te servirán muchísimo y podrás inspirarte para crear looks modernos y bellos. Después de los 50 es importante tener identificadas nuestras necesidades como el cuidado de la piel, el cabello y por supuesto nuestros atuendos, ya que la idea es vernos y lucir radiantes. Tener las prendas adecuadas son pisa clave para un armario del sueño, no pueden faltar los básicos como camisas, blusas, jeans, pantalones, vestidos, faldas en colores neutros. Dedica tiempo para organizar tu armario y saber con qué vas a contar, ya que no es adecuado la ropa demasiado provocativa o prendas que te hagan lucir mayor. Debes es escoger prendas que se ajusten a tu silueta y que sean de tu talla para destacar con elegancia. Utiliza joyas que te ayuden a reflejar tu rostro, son un complemento que va muy bien con nuestros atuendos. Las prendas que elijas son importantes para ayudarnos a conseguir una apariencia deseada, como los estampados pueden ser pequeños para lucir más delgada, pero si quieres lucir más alta, los vestidos y faldas deben ser por la rodilla o un poco por debajo. Los colores puedes convertirlos en tus aliados, pero elige los correctos, la idea es estilizar nuestra figura. Evita siempre traer la tensión hacia el área que quieras disimular, toda prenda que lo haga, descártala inmediatamente. Quédate hasta el final y si quieres saber más, suscríbete a Moda y Tendencia, regálame un like y compártelo con tus amistades. Hasta pronto, bella dama. Hasta pronto, bella dama.